Creo que la constancia y el trabajo que he tenido desde hace muchos años atrás y que mejor acompañada de este gran edad de infelibre, creo que era lo que yo pedía, una motivación en mi esquina y aquí estoy. Creo que las dos veníamos a romper todo sangre, sudor, lágrimas por defender la incógnita, pero bueno, yo se los dije, el punto contra de Princesa Dujay era el que se confiara y llegó el punto, pensó que ya tenía todo conmigo en contra y pues bueno, aquí está la prueba, la máscara. Es mi favorita de ahora en adelante, yo creo que es una de las más importantes dentro de mi vitrina y sobre todo pues creo que esto es lo que me llevó a la consagración en esta lucha. En esta lucha yo creo que la rival venía con más garra, igual que yo, creo que esto se lo volvemos a decir, fue una lucha de poder a poder, esto no fue ni más para alguien ni menos para la otra, simplemente fue las dos con la fuerza, con la garra de quedarnos con esa incógnita, pero bueno, aquí está el resultado y yo soy la ganadora. Muchos decían que yo iba a perder por los años de experiencia que tiene CJ, pero también él me lo ha dicho, si uno no se enfrenta a los grandes, nunca va a ser grande y pues aquí estoy, lo demostré y ahora me encuentro entre una de las favoritas de Trabajera. ¿A quién le dedicas a Trabajera? A mi madre, definitivamente a mi madre y a mi padre que está en el cielo. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy, muy emocionada, muy contenta, pero no lo hubiera logrado sin dos grandes y más profesores, pero para mí, lo que siempre he llevado en el corazón es el señor aquí presente, Negro Navarro, y satánico que me habló antes de la función para decirme que tenía todo para ganar, que le echara ganas y aquí estoy. Queda en lo más alto, yo creo que la lucha de las amazonas en México ha crecido muchísimo y pues por fin se nos da la oportunidad de mostrarlo, ¿no? Aquí estamos en un 84 en un aniversario, siendo las primeras mujeres apostando la máscara y pues la número 31 dentro de los caídos, aquí está, princesa. ¡Gracias!